El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo se va, la vida se acaba Siguen los problemas, las mismas murallas No cabe duda que el tiempo lo perdona Pero cuando menos, educa a la persona La flor se marchita, el árbol se seca La gente que se aleja, solo recuerdo nos deja La lucha contra el tiempo, la batalla más eterna Que es lo más valioso para una persona enferma Aún recuerdo cuando era adolescente Y las cosas materiales me invadían completamente De no tener zapatos Siempre me quejaba hasta que vi una persona Que descalzo caminaba, la apariencia no le importaba Sonriente saludaba y sin darse cuenta Una lección a mi me daba El triunfo no es juntar riquezas Es disfrutar cada momento Aunque sea ante la pobreza El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo en la tierra pasa sin alto Es nuestra casa, tan solo un rato Quisiera saber el secreto de un gato Pues tiene más vidas que cualquier vato No podemos detener lo que depara el destino El mismo final, pa'l corriente y el fino Al bueno, al asesino, solo hay un camino El final es el mismo, pa' todo el que vino Mi vida es como un sueño Despierto, abro los ojos Me doy cuenta que en la tierra uno vive muy poco Muchos buscan la fortuna sin poder lograrlo Por culpa de la muerte no hubo tiempo de gozarlo El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va Para gozar hay que sufrir, pa' sonreír hay que llorar Lo que te dé la vida hay que saberlo apreciar Me duele recordar el tiempo que perdí Pero no es en vano, algo aprendí a las personas Que más quieres hay que dejárselo saber Puede ser que mañana no los vuelvas a ver Son los hijos, los padres, los hermanos Lo más valioso que tenemos los humanos Nos dejamos consumir por lo que no tiene importancia Debemos de aprender de la inocencia de la infancia La vida es una fantasía Pobre de aquel que nunca se reía Lo más sencillo te mantiene vivo Lo más complicado, más confundido Cómo me ha dolido no despedirme de mi tía No tuve tiempo de decirle cuánto la quería El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va El tiempo pasa y la vida se te va